Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿De dónde vas? Ven pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Y aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cielo se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esas que tú me das De estar lejos de ti del infierno No, tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubieras sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das De estar lejos de ti del infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas A, 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 a A, a, a No, no, no 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 No, no